Vamos a dar inicio a la charla de las bequias CENSE de inglés y portugués. Primero agradecerles el tiempo, el haber asistido. Agradecer también a CENSE en esta alianza que tenemos con el Ministerio de las Culturas, en la Subsecretaría de las Culturas, a través del Programa de Trabajo Cultural. Mi nombre es Isadora Leiton, soy coordinadora del Programa de Trabajo Cultural. Quiero comentarles, para darles un breve contexto, este programa nace el año pasado, a través de unos procesos participativos que se realizaron en 2022-2023, en donde al hablero de una medida de gobierno, se establece el Programa de Trabajo Cultural para ir en búsqueda de mejorar las condiciones de quienes trabajan en cultura, para todos los trabajadores y trabajadoras de cultura. Y en este marco nace este programa, en donde hay distintos ejes de acción, siendo el proceso de formación y formalidad uno de ellos. Y en esa lógica, y en conjunto con CENSE, con el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo, es que creemos que este espacio de poder optar para becas de inglés y portugués, para el sector creativo y cultural, es una alianza que se está formando desde hoy, y esperamos que crezca para años que vienen. Con esa introducción, y la idea es poder pasar ya de lleno a la charla, está con nosotros Felipe Zapata, Felipe integra el equipo de CENSE, es un colaborador, ¿no es cierto?, de este programa de becas en conjunto con el Ministerio, y comentarles que Felipe es un profesional que tiene más de 10 años de experiencia en instituciones públicas y privadas. Actualmente está a cargo del programa de cursos en línea del Servicio Nacional de Capacitación y Empleo, CENSE, donde a través de distintas alianzas de colaboración que existen, público y privada, con instituciones como Microsoft, como Cogucera, Udemy, la Fundación Telefónica, etc., se han logrado más de 1.580.000 inscripciones a la oferta desde el programa de becas desde el 2019 a la fecha. Así que este es un programa que es sumamente exitoso, y que creemos que va a ser un aporte para el desarrollo de las competencias laborales de quienes desarrollan su trabajo en cultura. Así que, Felipe, muchas gracias por estar acá, muchas gracias por el tiempo, por también haber compartido contigo el sábado en el hito de lanzamiento de esta fecha, así que aprovecho de comentar que esto está recién sucediendo. ¿Cómo acceder? ¿Quiénes pueden postular? ¿A quién está dirigido? ¿Escétera? ¿Cómo acceder? Dale, Isadora, si quieres le puedes dar el pase a Felipe. Sí. Ahí le di el pase a Felipe. ¿Nos escuchás? Hola, Isadora, ahora sí. Muchas gracias por la introducción. Gracias a quien nos acompaña hoy día también en esta charla informativa. Como tú bien mencionabas, siempre es importante también poder trabajar de manera colaborativa entre instituciones públicas. La colaboración entre nosotros es clave también para poder generar mucho más impacto con nuestras políticas públicas. Y sobre todo algo tan importante como lo que tenemos hoy día para compartirles respecto a esta beca, ¿no es cierto?, para estudiar inglés y o portugués, según sea el caso. Ahí les voy a explicar un poco cómo consiste la modalidad. Recordarles que esta charla está siendo grabada, ¿ya? Entonces, eso también es importante recalcarlo. Y la idea es poder contarles sobre esta iniciativa, pero también mostrándoles en directo cómo se postula ya desde nuestro sitio. Y ahí yo les voy contando un poco cuáles son los requisitos, cómo funciona finalmente esta beca, ¿no es cierto?, que tenemos como servicio para las personas del programa Despega MIP. Perdón que interrumpa, Felipe, pero solo para recordar las personas que quieran hacer preguntas las pueden ir dejando en el chat, que después Felipe va a contestar todas, solamente para mencionar eso. Súper. ¿Me confirma si se ve, por favor, lo que estoy compartiendo? Sí, se ve. Ya, súper. Entonces, bueno, esta iniciativa está dirigida a trabajadoras, a trabajadores, a dueños, a representantes legales, socios de micro y pequeñas empresas, ¿ya? Desde el servicio, ¿no es cierto?, tenemos especial énfasis en el mundo del turismo, en el mundo de las culturas, las artes, patrimonio, porque sabemos que también se vinculan de manera internacional, que necesitan también manejar un segundo idioma, entonces creemos que el foco que tenemos que tener, sobre todo en temas de difusión y de poder compartir con otra institución y con otro público objetivo, justamente es donde nace el interés, ¿no es cierto?, nuestro por hacer estas charlas informativas. Entonces, ¿cómo uno se inscribe, o mejor dicho, postula, ¿no es cierto?, a uno de estos 5.000 cupos, en primer lugar hay que ingresar al sitio web de CENSE, que es www.cense.gos.cl y si uno desliza hacia abajo va a encontrar en el primer banner de este carrusel Despega Mipe Idiomas, ¿ya?, que ese es el programa que abre estos 5.000 cupos. Entonces uno hace clic en este banner y va a llegar finalmente a esta landing, ¿ya?, del programa Despega Mipe, específicamente de curso de idiomas, inglés y portugués. Entonces aquí nos explica todo el detalle que necesitamos. Por ejemplo, ¿a quién está dirigido? Como yo les mencionaba, a todos los actores de una micro o pequeña empresa. Estas son las trabajadoras, dueños, representantes legales, socios y socias de una micro o pequeña empresa. ¿Qué entendemos por micro y pequeña empresa? Tal como se señala ahí, las empresas cuyas ingresos anuales por venta y servicios y otras actividades del giro no hayan superado a las 25.000 unidades de fomento en el último año en calendario. Entonces, es un margen bastante amplio para que personas puedan postular efectivamente a estos 5.000 cupos. Estas becas de idiomas, inglés y portugués, buscan y consideran finalmente los niveles tanto de principiante o básico, A1 y A2, como el nivel B1 y B2, que es un nivel intermedio de manejo de idioma en base siempre al marco europeo de referencia para la lengua. Los cursos tienen una duración mínima de 120 horas en cada uno de ellos y se desarrollan 100% de manera virtual y learning y de manera asincrónica. ¿Qué quiere decir esto? Que cada persona va a organizarse en virtud de sus tiempos, en virtud de su trabajo, si uno quiere hacerlo de noche, si uno quiere avanzar el curso de noche, si uno quiere avanzar los fines de semana, está a criterio de cada persona que esté inscrita. Eso es una también gran ventaja que destacamos, que permite esta flexibilidad finalmente de que cada persona, por más que uno trabaje, puede hacerse el tiempo de ir avanzando día a día dentro de los contenidos del curso. Otro aspecto importante es que cada curso tiene una prueba de diagnóstico al momento de inscribirse. Entonces, al momento de que usted formalice su postulación, se le va a solicitar en primer lugar elegir el idioma y posteriormente rendir una prueba de diagnóstico el cual la va a ubicar dentro de un nivel específico de aprendizaje, sea nivel básico o nivel intermedio. Entonces, veamos ahora cómo postular, ya de manera bien práctica. Aquí está, hay una guía de postulación también, donde está el paso a paso explicado con imágenes, pero yo lo voy a hacer de manera en vivo y en directo, ya. Entonces, si nos fijamos en la landing, hay un botón que dice postular aquí. Yo hago clic en postular aquí y se abre el curso en nuestro buscador de capacitación, elige tu curso. ¿Ya? Entonces, aquí salen los requisitos, lo que yo les he mencionado anteriormente, una descripción, el objetivo, el número de horas, el OTEC que está a cargo de la capacitación, que si bien ahí dice que es People Training, que es el nombre del OTEC en Chile, People Training ocupa la plataforma de Open English, ¿ya? Por eso destacamos también que esta alianza de trabajo se realizan con Open English, que son quienes ejecutan finalmente los cursos en su plataforma. Es una plataforma bien reconocida, que es bastante dinámica, que tiene bastante soporte y que es bien completa, por eso también nos sentimos tan bien contentos de poder contar con ello. Entonces, al momento de abrir el curso, hay un botón acá arriba que dice Incribirme o Continuar. Entonces, tenemos que hacer clic en el botón y nos va a pedir ingresar la clave única y el RUN de la persona. ¿Ya? Entonces, ustedes ingresan el RUN, la clave única, que finalmente valía que usted es la persona que está efectivamente postulando. Posteriormente, le va a pedir validar una serie de requisitos. A mí no me lo ha pedido porque yo ya postulé anteriormente. ¿Ya? Pero a ustedes, cuando postulen, les va a pedir validar un formulario con sus datos. ¿Ya? Y también van a tener que ingresar la RUN de la empresa a la cual ustedes trabajan o son dueños, trabajadores o socios. ¿Ya? Tienen que validar esa RUN en el sistema y automáticamente les va a salir un mensaje. Si son efectivamente están habilitados para postular o no. ¿Ya? Nosotros hacemos esa validación interna a través de nuestro sistema con el servicio y puestos internos. Entonces, si ustedes cumplen el requisito, efectivamente, van a llegar a esta página. ¿Ya? Donde ustedes tienen que seleccionar finalmente el idioma en el cual se quieren capacitar. ¿Ya? Esta elección es irreversible. Entonces, tienen que tener bien decidido cuál de los dos idiomas quieren tomar. ¿Ya? Yo en este caso voy a tomar el curso de inglés. ¿Ya? Entonces, aquí nos piden nuevamente confirmar la elección. Recuerda que esta selección será definitiva y no podrás cambiarla. Entonces, ya se nos pide reconfirmar. Ahí yo confirmo y llego automáticamente a la plataforma de Open English. ¿Ya? Entonces, una vez tienen ustedes dentro de la plataforma de Open English, van a tener que tomar un test de diagnóstico que a mí ya no me aparece porque yo ya ingresé anteriormente. Entonces, ustedes van a realizar este test de diagnóstico y una vez finalizado, el sistema los va a poder ubicar dentro de uno de estos niveles de aprendizaje. Entonces, en virtud del nivel que ya manejen previamente el idioma, van a aparecer los contenidos proporcionales obviamente a ese nivel de aprendizaje. Entonces, como pueden ver, tenemos una tutora de inteligencia artificial, tenemos las unidades que deben realizar, tenemos práctica de pronunciación, que es algo que es importante también, donde se ponen una serie de oraciones y uno tiene que reproducirla y la página automáticamente te va a indicar si tu pronunciación es buena o tiene que mejorar en cierto aspecto. También hay noticias en inglés, expresiones comunes, aprender de esas expresiones comunes para la vida cotidiana, pero también en videos interactivos para practicar en situaciones ya de un índole más laboral. y también tenemos un inglés más profesional como también dirigido por áreas, tecnología, ciencia de datos, gestión de proyectos, etc. Entonces, como pueden ver, es una plataforma bien completa y finalmente cumple con lo que nosotros buscamos, que es un curso sincrónico que permite auto-gestionar el aprendizaje ir avanzando en virtud de los tiempos de cada persona y finalmente poder aprender o avanzar al menos un nivel dentro del idioma inglés o portugués según sea la elección de cada uno. Entonces, como pueden ver, es bastante sencillo la postulación. Sí tienen que tener en mano el root de la empresa, obviamente, pero aparte de eso, con su run, con su clave única y con ese run de la empresa, van a poder postular y automáticamente van a saber si es factible su postulación. Y una vez tengan ese vamos del sistema, van a llegar inmediatamente acá y van a poder hacer su prueba de diagnóstico. Entonces, eso en palabras, bien, como ya cerrando esta demostración, como pueden ver, es bastante simple. Tenemos cupos todavía, les pido hoy también que puedan difundir con sus pares, con otras personas que puedan ser interesadas y que ustedes también vislumbren que puedan efectivamente cumplir con los requisitos del programa. Son 5.000 cupos, así que les dejo la invitación abierta en nombre de nuestro servicio de capacitación y empleo que puedan difundir y también puedan postular a este curso que esperamos, obviamente, seguir aplicando en el futuro esta iniciativa y también de la mano con usted como subsecretaría, con economía creativa, obviamente, y seguir trabajando en conjunto para difundir y ampliar también el público objetivo del servicio. Nos interesa mucho poder llegar a más personas y creemos que instancias como estas son claves para poder justamente masificar iniciativas como esta que a veces no son tan visibles como uno quisiera pero justamente instancias de conversación como estas son claves para poder llegar a más personas. Así que muchas gracias por la oportunidad y quedo atento hacia alguna pregunta, alguna duda, consulta respecto a lo que acabo de mencionar. Muchas gracias Felipe, está clarísimo, rescato harto también lo ágil de la postulación que finalmente es un elemento súper positivo a través de ingresar con la clave única el root de la empresa y ahí reiteramos que pueden ser empleados, socios, o todas las personas naturales que integran las pequeñas empresas pueden acceder a las becas y el resultado está al tiro inmediatamente. Entiendo que al hacer pasar a la página de Open English ya inmediatamente pueden iniciar el módulo de diagnóstico. Hay dos preguntas que llegaron en el chat por una parte las voy a decir ambas para que puedas contestarlas al tiro las dos dice Ginesa dice que si trabaja freelance en el área audiovisual puede postular o necesariamente tiene que tener un contrato y por otra parte Nicole pregunta si está haciendo otro curso a través de Sense ¿puede postular también a este? respecto a la primera pregunta yo le aconsejaría que postular de todas maneras y si presenta algún problema en la plataforma a través del buzón ciudadano del servicio no haga llegar la incidencia si es que no pudiese postular y nosotros revisamos acá inmediatamente si es factible finalmente su postulación o no pero siempre el consejo es que postule y si por ese motivo no sale algún mensaje que nos contacte por interno o por la profesión ciudadana del servicio y respecto a la segunda pregunta solamente es compatible si está realizando algún curso en línea o diplomado en línea si es beneficiaria de otro programa social del servicio en este año calendario no es posible postular a otro dentro del mismo año al menos pero depende del curso en el que esté actualmente si es de otro programa social de servicio no podría eventualmente postular si nos podría repetir el 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 medio para hacer consultas comentaste que es el botón ciudadano si mira de todas maneras en acá en el landing del de la iniciativa en la página de CENSE hay preguntas y respuestas ya en aquí por ejemplo está en la segunda pregunta si puedo postular si estoy cursando algún otro programa financiado por CENSE no no pueden postular ahí se da la explicación si al postular el sistema indica que no cumple los requisitos pero usted cree que si los cumple los contactos para que puedan ingresar la consulta idealmente con alguna captura de pantalla del mensaje cosa que nosotros podamos resolver de manera bien rápida la incidencia y vemos si efectivamente cumplen los habilitados para que puedan inscribirse pero todas las preguntas más frecuentes están dentro de esta misma landing perdón parece que me caí ahí se escucha ya perfecto no era solamente recordar que los 5000 cupos quería preguntarte también están distribuidos en partes iguales para las becas de inglés y las becas de portugués no es la acción de cada persona el idioma que quiere tomar entonces es inglés o portugués son la persona elige siempre el idioma en el cual quiere capacitarse perfecto y o sea en ese caso son claro los 5000 cupos y la demanda va a determinar cuántas son de portugués cuántas son de inglés correcto también había una pregunta que nos hicieron el otro día en relación a que si puede participar de las becas más de una persona de la empresa sí no hay no hay un límite en ese caso ya basta con que hubo requisitos ser trabajador o trabajadora de esa empresa no importa que sea la misma y pueden postular sin ningún problema en ese caso como interesante aprovechar la oportunidad sobre todo si hay becas en inglés y en portugués poder optar a las dos a las dos becas por parte del equipo que trabaja claro por ejemplo por eso una muy buena estrategia es dentro de un mismo equipo perfecto no sé si hay alguna otra consulta que alguien quiera dejar en el chat dice lince pregunta si soy trabajador o trabajadora freelance de una empresa pero no contratado por esta ¿puedo postular? ahí como le mencioné anteriormente la idea es que pruebe la postulación si el sistema la habilita perfecto pero si tiene algún problema que lo revisamos internamente porque hay que ver esos casos a casos preferimos verlo en particular y si efectivamente la página señala que no cumpliese pero nosotros verificamos internamente que si podía postular nosotros la habilitamos y puede inscribirse automáticamente perfecto están llegando más preguntas dice Sofía que trabaja en una organización cultural PAOC te comento Felipe es una organización que recibe recursos desde el ministerio está con contrato a honorario dentro de esta organización ¿puede postular? ¿siendo contrato honorario? Sí eso déjame verificarlo porque no tengo la duda sobre las personas honorarias le puedo contestar dentro de la misma en un ratito igual de todas maneras Sofía estuvimos revisando la plataforma de postulación que en definitiva es a través de la clave única a través del banner de programa de pega MIPE accedes por clave única y pones el root de la organización y automáticamente va a ver si estás habilitada o no en el caso que no estuvieras habilitada puedes igual de todas maneras escribir a botón ciudadano indicando que no te deja y ahí se va a resolver entiendo Felipe si es que está habilitada la persona o no Mira en este caso acabo de hacer la consulta me dicen que personas honorarias no pueden postular Ok Perfecto Dice Margarita yo trabajo freelance también y estoy esperando un contrato de la cooperativa ¿Puedo postular si aún no estoy contratada? Bueno en ese caso tenemos que nosotros acreditar la relación contractual ¿Ya? Entonces necesitamos que exista un contrato necesitamos que exista un contrato como medio de verificación ¿Ya? Ahora bien la persona de honorarios si está contratada si tiene una relación contractual que pueda nosotros demostrar finalmente que está contratada aunque sea en esa modalidad podría eventualmente postular pero nosotros tendríamos que probablemente hacer la habilitación manual por eso es importante que nos contacten por el bus un ciudadano para nosotros hacer esas gestiones de manera interna o sea o sea en ese en ese caso recomendar de que la postulación que insistimos es muy sencilla más que una postulación es una revisión de requisitos si cumple o no cumple y lo que accede inmediatamente a la beca o no la recomendación es postular y ante cualquier inconveniente de que no esté habilitado presentar en el botón ciudadano la situación específica de cada persona si efectivamente porque si cumple con los requisitos que nosotros verificamos de manera interna lo habilitamos inmediatamente para que puedan realizar el curso así que siempre la recomendación es intentar la postulación por ese motivo si ustedes creen que cumplen pero el sistema no los deja postular nos contactan y nosotros los verificamos perfecto entonces Sofía de todas maneras la recomendación es que puedas te va a tomar dos minutos hacer la postulación y cualquier inconveniente que surja poder escribir en el botón ciudadano que está en la misma página más abajo en preguntas frecuentes entiendo en relación a lo que pregunta Francisca ahora que también es trabajadora de organización PAU el mismo caso que Sofía pero dice tiene contrato indefinido en este caso sería que puede postular claro sí correcto así que en ese caso no habría ningún problema y debiese estar inmediato el acceso a la beca si es que lo hacen con tiempo ahora saliendo de la de la capacitación acceder a la beca que de verdad no les va a tomar más de dos minutos ¿hay alguna otra consulta? parece que no así que Felipe aquí te muchísimas muchísimas gracias nosotros podemos de todas maneras como armamos tenemos los correos de todas las personas que se que se inscribieron vamos a compartir esta esta charla lo que está siendo grabada así que vamos a difundirlo a todos los correos electrónicos que se inscribieron también les pedimos a todas y todos los que participaron ahora que puedan difundir que puedan dar a conocer dentro de sus equipos de trabajo dentro de las personas con las que se relacionan laboralmente la beca esta iniciativa que tiene CENSE de 5.000 becas para inglés y portugués para que aprovechen desde los sectores creativos esta súper herramienta que tiene que ver con aumentar no ser todas las capacidades y las y mejorando cada vez más las condiciones laborales en términos de formación y y de en muchos casos también de internacionalización con estas oportunidades así que Felipe muy agradecida y cualquier cosa nosotros seguimos en contacto si hay alguna pregunta posterior nosotros también podemos hacerla llegar y podemos tener la comunicación con CENSE así que disponible desde el programa de trabajo cultural muchas gracias muchas gracias a ustedes también muchas gracias chao gracias que estén muy bien chao chau chau